Y en 2010, a finales de 2010, cuando termino el gobierno de Aguilar Padilla, me quedo otra vez sin actividad, sin compromisos ni nada. Y ahí es donde empiezo a crear este grupo que hoy existe, que se llama JM Grupo. Venía yo ya con unas capacidades económicas por haber hecho la venta de crédito y casa, la venta de mi parte que me quedaba accionaria de lo que en aquel tiempo era Omex, una empresa muy grande, cotizaba en la Bolsa de Nueva York, cotizaba en la Bolsa de México, presencia en cuatro países, y me dio una facilidad para constituir este grupo. Nunca me han gustado las empresas de una sola persona, siempre he invitado socios a mis empresas, y así empecé a crear esto que se llama hoy JM Grupo, que nuestra primera empresa o inversión que tuvimos fue en la parte hotelera. Buscamos de toda la oferta de hoteles y de cadenas de hoteles que estaban disponibles para invertir en México, buscamos la que más nos dejara operar a nosotros mismos, y fue por eso que hicimos el acuerdo con Choice Hotel, de estos hoteles sleeping, que es el nivel más económico de la gama de hoteles que tiene Choice en México. Hoy, al día de hoy, tenemos 11 hoteles de ellos, es una cadena muy exitosa. Entre estos 11 hoteles tenemos 1,050 habitaciones, que es el indicador que se le mide al tamaño de los hoteles, con muy buenas ubicaciones en el norte del país. Estamos en Monterrey, en Hermosillo, en Mexicali, en Tijuana, en playas tenemos Mazatlán, y tenemos ciudades de negocios como Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, y la verdad es que es un negocio muy exitoso, del cual nos sentimos muy orgullosos en la operación. O sea, no nos gustan las inversiones pasivas, no somos de inversiones pasivas. En cualquier negocio que invirtamos somos activos y operadores, si se puede. Después de una experiencia en 2012, de haber sido socio de una cadena de servicios médicos de hospitales aquí en Culiacán, detecté la gran necesidad que había de servicios médicos de bajo costo, o de mucho acceso. Por un motivo, el servicio público de la medicina estaba en aquella época muy deteriorado. Hoy por hoy está peor que como estaba hace 10 años. Entonces detectamos que había un segmento de la población que no podía acudir a los servicios médicos de alto nivel y de alto precio que existía en el mercado de las cadenas de hospitales de aquí de México, pero que por su nivel económico ya no querían pasar las dificultades para ir a recibir servicios al sector público. Esto de ir a hacer cola en las mañanas, sacar ficha, esperar tres meses para la cita con el especialista. Si requieres de una cirugía, aparte de esperar tres meses, te tenías que trasladar con tu familia a una ciudad donde había hospital de alta especialidad. Entonces esas complicaciones, hay un segmento de la población que ya no lo quería vivir. Y si lo puedo hacer una analogía, quisimos hacer el volaris de los hospitales, de alto volumen, de bajo costo, con un servicio apegado al precio de venta, no con un servicio excesivo ni con un servicio de lujo, pero sí con todas las calificaciones y las certificaciones que requiere y los lineamientos que requiere un hospital. En 2015 inauguramos Médica de la Ciudad, aquí en Culiacán, e inmediatamente se convirtió en un modelo muy exitoso de operación. El día de hoy tenemos seis hospitales. De hecho, estamos viviendo un proceso de, pues no de venta, pero sí de inversión de un socio institucional, de un gran fondo internacional, que se va a quedar con una parte de Médica de la Ciudad para hacer la expansión, porque los seis hospitales de Médica de la Ciudad, en sus capacidades actuales, están saturados en el aprovechamiento de sus capacidades, en quirófanos, en camas, en áreas de consulta, en áreas de diagnóstico o de análisis, están saturados y tuvimos que recibir a un fondo, o estamos en proceso de recibir a un fondo internacional que va a ser una inversión. Ese es el tercer segmento en el que estamos. Luego, con este grupo, con JM Grupo, donde somos alrededor de 80 socios, los que tenemos en las diferentes empresas, no todos forman parte de JM Grupo, sino que en la diversidad de socios. Creo que solamente cuatro de estos socios coincidimos en el 100% de las empresas y en el 100% de los proyectos. Dada la experiencia y dado lo que ya conocía yo del desarrollo inmobiliario, empezamos a ser una empresa desarrolladora de inmuebles que se llama Honor. Es una empresa que en tamaño y en importancia es la segunda del grupo, después de los hospitales, en números de ventas consolidadas anuales. Honor es una desarrolladora de inmuebles, por lo general son verticales. Tenemos desarrollos en Tijuana, Central Garden, con 360 departamentos. Tenemos en Los Cabos dos desarrollos, La Mar 1 y La Mar 2, que son unos compuestos de vivienda vertical, vivienda horizontal y locales comerciales, muy exitosos y también muy exitosos en la rentabilidad por el hecho de estar en Los Cabos. El primer proyecto que hizo Honor fue un desarrollo de 60 departamentos en Mazatlán. Y la ciudad donde más se ha desarrollado es en Culiacán. En Culiacán tenemos tres desarrollos paralela que está en la zona de Lumaya, con 222 departamentos. Después tenemos otro panorama en la zona de la entrada de Montebello y La Lomita. Es el edificio que está desplantado en la parte más alta que tiene Culiacán. Y estamos empezando un desarrollo también vertical, residencial, de alta gama o de lujo en la zona de Lomas del Lumaya o La Lomita, en la zona de las calles colindantes con La Lomita. Y eso es Honor, la otra empresa del grupo. Pero el niño nuevo del grupo y la niña que más atendemos es Maja. Y creo que es la que me trajo aquí el día de hoy. Sí, ahorita le voy a preguntar de eso. Esa es una empresa que nació por mera inquietud mía, por mi afición a la pesca, por una necesidad que tenía de tener uniformes para mis compañeros ir a pescar. Y de ahí se vinieron sucediendo y suscitando una cantidad de coincidencias y de hechos encadenados que hizo que Maja hoy por hoy sea la empresa que es. Y de esas es de las que creo que vamos a hablar hoy.